bienvenidos vamos a hacer una pequeña demostración de cómo podemos modificar una macro grabada en visual basic ya que hemos grabado una macro que lo que hace es ordena por país esta tabla pero solo funciona en esta hoja en la hoja práctico 28 paréntesis 2 ahora si quisiéramos nosotros de que la macro funcionara en esta otra en la página 28 no funciona pero para probarla vamos a copiarla aquí y como se fija estamos en la página en el práctico perdón en la hoja práctico 28 paréntesis 3 ahora si yo pruebo control shift o nuestra macro no funciona para eso necesitamos entrar a la ventana de visual basic y ver como el código de esa macro la macro ordenar país que está dentro de módulo 1 y está a su vez dentro de la carpeta módulo está referenciando a la hoja práctico 28 paréntesis 2 nosotros queremos ordenar la que tiene un 3 aquí en lugar del 2 es imposible digamos la macro no puede hacer eso y para eso tendríamos que convertir este en 3 y la macro se ejecutaría correctamente solamente en la hoja práctico 28 paréntesis 3 y ya no funcionaría en la hoja 2 no es un problema entonces para eso para solucionar este problema lo mejor es que hagamos una vamos a crear una variable variable de tipo string que se va a llamar nro número esta variable número va almacenar lo que este input box se le va a devolver aquí vamos a poner el mensaje escriba el número de la hoja a ordenar y podemos poner ejemplo 2 con eso ya tenemos una variable que va a almacenar lo que el usuario introduzca por teclado y tendremos que cambiar esa variable sustituir el 2 por la variable número un momento aquí falta el más número otra vez el más y el número muy bien lo mismo hacemos en este y lo mismo hacemos en este y lo mismo hacemos en este sustituimos el 2 por la variable ya está entonces lo está listo podemos darle a grabar aquí y ya no lo necesitamos lo cerramos si lo aprobamos control shift o aparece este cuadro de diálogo que me pide que introduzca el número de la hoja ordenada en este caso yo estoy en práctico 28 paréntesis 3 entonces pongo el 3 y preto aceptar ahí está funciona y va a funcionar para todos los que tengan el mismo nombre este es sólo una idea de cómo podríamos arreglar este asunto muchas gracias no 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 no